Con el estreno del último episodio de la parte 2 de la temporada final, ha llegado el momento de explorar al fundador y poder primigenio que Eren Jaeger ha manifestado. Por fin, hemos visto la gran locura de diseño que Isayama nos ha presentado. Sin embargo, existen pistas a lo largo de toda la obra que nos explicarían cómo el Shingeki no Kyojin, o poder del de ataque, ha tomado esta forma. El primer punto que quiero explorar es la primera caja torácica, en donde está la cabeza del titán de ataque y también la cabeza del Eren original. Sería el punto débil o lo que sería el equivalente a la nuca. Regresándonos episodios en el pasado, el poder del primigenio, que es este gusano azul que apareció hace 2000 años para darle el poder a Ymir, es lo que terminó uniendo la columna de Eren con la cabeza, activando así el retumbar de la tierra y permitiendo que a través de la sangre real de Sig, se rompa el voto de renuncia a la batalla. Mientras esta primera parte del titán se formaba, se rompieron las murallas. Se rompió la armadura de Reiner y la cristalización de Annie. Esta parte del titán le daría el control por encima de todos los colosales ocultos en las murallas. Es el poder de Carl Fritz que selló los muros hace más de 100 años, el poder primigenio finalmente liberado del voto de renuncia. Hablando de eso, una transformación similar fue la de Rod Reiss, que lamió el suero del titán más fuerte de todos, o al menos esa era su etiqueta, destinado para historia. Así como estaba destinada a devorarse a Sig una vez regresasen de Marley. Como puedes ver, la transformación del titán de Rod con una gran caja torácica y la cabeza del titán esquelética es igualita a la de Eren, solo que ocurrió debajo de la cueva de los reis, rompiendo los pilares cristalizados. En un inicio, ambas transformaciones son iguales, lo cual nos habla de la sangre real y la importancia que tiene al momento de crear el cuerpo del titán, sobre todo los huesos, ya que Armin describe que son la parte más resistente y dura de cualquier titán. La gran columna y las costillas, únicamente se han visto así en dos titanes, en el de la fundadora Ymir Fritz y en el de Rod Reiss, por lo que ese fluido espinal podría provenir directamente de ella. Esta primera parte del titán, esta cabeza donde está la cabeza de Eren dentro de la boca, fue lo primero que se formó y daría el control por encima de los colosales, siendo la habilidad del fundador de controlar a todos y cada uno de ellos. Ahora la segunda caja torácica, como puedes ver, el movimiento de ambos titanes es bastante lento y difícil, Rod no podía ponerse de pie ni el titán de Eren, por lo tanto la articulación de las piernas era especial, Eren se mueve por su propia cuenta, si bien está acostado, tiene dos piernas pegadas al suelo. Como puedes ver en pantalla, esta es la parte de atrás donde se notan las articulaciones de la pierna y se mueve por su propio pie, el cual pues serían pies esqueléticos. Así como el de Rod Reiss, que era un anormal, el de Eren se mueve muy lentamente, sería la parte de atrás. También en el manga se puede apreciar de mejor manera como está articulado la parte de atrás con las piernas de Eren, viendo que tiene músculos, siendo que solo en las piernas y en la cara se ven los hilos de fibras musculares, por lo que el titán puede moverse por sí solo. Este es un detalle que se nota mucho mejor en el manga, pero jamás se ve como mueve las piernas, no busques un plano porque no lo hay, no se ven los pies de Eren porque están muy, muy hasta abajo. Ahora explicaremos el tercer punto, como puedes ver, existen unas espinas que están en la segunda caja torácica, el cuerpo de Eren está como acostado similar al de Rod y la movilidad es la misma, conectando ambas columnas como una. La cabeza de Eren está unida por una gran médula espinal hecha por el titán fundador. Este gusano azul recorre todo el poder primigenio y recorre ambas columnas, la que se mueve por sí sola y la que daría el control de los titanes colosales, ya que también hay un elemento interesante en esta parte de arriba donde están las puntas ahí. Bien, estas puntas se asemejan a la lucigenia, el primer bicho o el origen de la vida como describiría el titán bestia más adelante. Acá está toda la información de los nueve poderes titanes, y para mí se me asemejaría al cuerpo del titán primigenio de Ymir siendo un esqueleto, ya que tenía casi el mismo tamaño que el de Eren, el rostro les conecta ambas caras como dos esqueletos, siendo el regreso por fin del poder primigenio a donde apareció por primera vez en ese gran árbol. Poniéndonos un poco imaginativos, el poder del fundador es como las raíces de un árbol, o bueno, lo que sería esa médula espinal que tenemos dentro de nuestros cuerpos, son las raíces de un árbol cósmico hechos de luz. El poder del titán primigenio estaría conformado por la gran columna que sería el tronco del árbol donde se generaron los titanes, que sería un general Sherman, es decir, la creación natural con más biomasa del mundo. La biomasa, pues es de lo que está hecho el tronco. Si lo aplicamos a un humano, sobre todo si le damos el poder de esa biomasa a un humano, yo creo que resultaría en esta gran médula hecha de huesos como ramas. Nuevamente siendo un poco imaginativos con la materia de la cual está hecha toda la realidad. Mi asociación es entre las vértebras de la columna y las ramas de un árbol. Ya que este titán primigenio está conectado a todos los nueve poderes que han existido, como si fuesen las ramas de un árbol genealógico. Como hemos visto en episodios anteriores, el poder de la fundadora Ymir tenía como un árbol hecho de luz. Ese árbol que asemejaba a donde ella cayó y donde estaban Zik y Eren. También es donde generó a todos los titanes colosales que ahora el titán fundador puede controlar. Por lo tanto, estas ramas en las vértebras me parece una asociación bastante importante. Y ahora ha llegado el momento de hablar únicamente con spoilers del manga. Por lo tanto, recomiendo discreción y cuidado. Muy bien, una de las habilidades de las ramas de las vértebras que te acabo de mencionar es que este hilo donde está la luz y genia tiene la capacidad de traer a todos los titanes que Ymir moldeó alguna vez en la dimensión de los caminos donde estaba el árbol. Desde ahí mi asociación con las ramas, ya que uno de los actos finales de la obra es cuando aparecerán todos los titanes que Ymir Fritz ha creado, ya que también son fragmentos de su alma. Los nueve poderes son en realidad nueve avatares diferentes de nueve fragmentos distintos del alma de Ymir que al principio eran tres, sus tres hijas, María, Rose y Sheena, que son igualitas a ella y que daban nombre a las murallas que casualmente estaban hechos de colosales. El poder del colosal es el único que no se manifestó en la columna del titán de Eren porque claramente lo rompería y porque únicamente Bertolt Hoover apareció cuando la fundadora entró en contacto con Armin. Este es un detalle importantísimo, ya que los colosales de épocas pasadas serían los cuales conformarían los muros. Este es un detalle muy interesante. Aparecieron portadores anteriores de otros titanes, exceptuando al titán colosal. Por lo que estaríamos viendo justo ahora a los colosales de épocas pasadas, los cuales conformarían la muralla y sería una de las habilidades que Carl Fritz hubiese extraído de la fundadora Ymir, lo cual explicaría cómo se hizo el voto de renuncia a la batalla relacionado con el titán colosal y las murallas hechas de este mismo. También un detalle importante es el hecho de que la titán hembra de Annie se confirma que puede manifestar habilidades de otros titanes. Algo así estaría siendo el titán fundador manifestando literalmente a los titanes en vez de sus habilidades. El que se trate de los colosales de épocas pasadas es una suposición que hice al ver cómo los proyectiles los destruían debajo del agua y volvían a regenerarse como el titán martillo de guerra. Es como si estuvieran ligados al titán de Eren volviendo a regenerarse. No están ahí realmente. Y por último, las memorias del futuro del titán de ataque. Esto es un detalle muy importante ya que Eren había visto el retumbar a través de Ramsey, el niño del gorro rojo que se presentó en este capítulo. En el episodio 78 cuando a Eren le vuelan la cabeza y salen todas sus memorias, él ve en una memoria específicamente a Ramsey y su gorro rojo. Esto se adaptará en el manga 131 que no alcanzó a adaptarse en este 130 en el cual Eren puede ver la muerte de Ramsey y Halil, similar a Faye y Grisha Jaeger cuando niños. Ambos pares de hermanos están estructurados de manera similar. Antes de ser aplastado por los colosales, Ramsey puede ver a la fundadora Emir, siendo un tributo similar al tercer impacto en Evangelion. Cuando esto ocurre, es que Eren tiene la memoria con él. Ahora pudimos ver como Eren estaba decepcionado al encontrarse en el puerto de Marley, que curiosamente también sería destruido por Armin. Eren tiene una memoria al ver a toda la gente del puerto mencionando que todos van a morir, que él los va a aplastar. Eren sabe perfectamente lo que va a ocurrir a través de la memoria de Ramsey. En este episodio Mikasa se plantea si Eren ha cambiado, pues lo que cambió a Eren fue esa memoria del futuro, en el cual vio a esos niños aplastados por los titanes colosales, ya que ellos serán las primeras víctimas, además de los marleyanos, en ser aplastados por el retumbar de la tierra. Como ya te dije, entre ellos se encontraba Ramsey y Halil. Eren se disculpa con el niño. Le dice que el mundo de afuera de los muros no era en nada como lo imaginaron en el libro de Armin, y que la humanidad que se encontraba ahí, la de Marley, y también a los supuestos eldianos más allá de las murallas que decían ser víctimas de la eugenesia, es decir, la selección artificial de los eldianos. Y como ya te expliqué, en los 1700 años, ellos invadían pueblos, como ocurrió con Ymir, se llevaban a sus mujeres y así como los monos, se reproducían con las mujeres y robaban todos los recursos del pueblo conquistado. Es así como el pueblo de Ymir creció al tener muchos hijos eldianos. Pues bien, estas personas decían no querer estar ligadas a la genética de Ymir, que les permitía transformarse en titanes si el fluido con el poder entraba en su torrete sanguíneo. Pues bien, ellos decían que no formaban parte del imperio eldiano, y que únicamente los demonios de la isla merecían ser castigados. Y es curioso como lo que afecta a Eren es la muerte de unos niños que no estaban ligados al pueblo de Ymir, pero que él se vio reflejado en ellos el día que destruyeron su hogar y su madre fue devorada. Y pues finalmente, lo que termina siendo de vital importancia en este capítulo, además del retumbar, es la pregunta que Eren le hace a Mikasa, ¿qué soy para ti? Este momento, planteado poco antes de que Eren y Dana Fritz entren en contacto rompiendo el voto de renuncia y él controla a los titanes puros, pudo detener el retumbar de la tierra. Fue el único momento en el cual el retumbar de la tierra pudo no ocurrir, ya que, como se pudo ver en el manga 138, Eren le preguntaba esto a Mikasa para escapar juntos después de conocer las intenciones de la Asociación Civil de Derechos de los Eldianos, algo bastante burocrático. Eren le preguntaba eso para escapar junto a ella y dejar al resto enfrentarse a Marley en la guerra. Por lo tanto, este momento era de vital importancia para cambiar el rumbo de las cosas. Aunque, como ya te dije, ese Eren ya había visto el futuro a través de las memorias de Emir Fritz, quien había visto a Ramsey siendo aplastado, de ahí que lo reconociese enseguida. La pregunta de este episodio era, ¿el destino ya está predeterminado? Es decir, el futuro y el pasado están escritos de la misma manera, solo que a diferencia del pasado, no podemos ver y leer el futuro. El titán de ataque, a través de su habilidad especial, como la que decía Grisha para enfrentar a Frieda, podía ver las memorias de sus herederos. Eren no iba a tener un heredero. Las memorias que vio eran las del retumbar de la tierra, un futuro que aparentemente ya estaba ocurriendo mientras él estaba en el pasado. La razón de que Eren no tenga un heredero y vea las memorias del futuro, es porque él retirará por completo el poder de los titanes. No lo pasará ni será devorado en la sucesión que llevan otros titanes. Al contrario de Emir, que cayó en un árbol y adquirió el poder, Eren retirará el poder y se convertirá en otro árbol. Este árbol gigante fue lo último que quedó del Imperio Eldiano, incluso bastantes cientos de años en el futuro, cuando el mundo de todas maneras destruyó la Isla Paraíso. Me parece que el titán de Eren representa precisamente esa forma de árbol, y así estaría explicado el titán fundador y definitivo de la serie. Dime, ¿qué te parece? ¿Le ves forma de árbol y sus ramas? ¿O estaré yo quedando muy loco? Gracias por ver este video hasta el final, y nos estamos viendo estos días explicando todo lo que queda de Attack on Titan. También suscríbete para estar al pendiente de todas las noticias. Muchas gracias.